Ahora el 14, 15, 16 de febrero vamos a contar con la presencia del campus de Oscar Huevo Sánchez. Es la primera vez que se realiza en la provincia y bueno, estamos encantados y con las ganas de juntar muchos chicos para que puedan hacer este campus. ¿Dónde se va a hacer esto? ¿Cómo la gente se puede inscribir? ¿Va a tener un costo? Sí, tiene un costo, la gente se puede inscribir a través de nuestro Instagram, lo vamos a desarrollar al campus en el Club Mitre y se pueden contactar con nosotros a través del Instagram del Club Mitre que es arroba Mitre Basketball, en inglés digamos Mitre Basketball y a través del Facebook que también es el mismo. ¿A quién está destinado este campus? Este campus está destinado a todos chicos y chicas a partir de 11 años sin límite de edad y bueno, esperamos que puedan concurrir ya que nos va a ayudar a mejorar al basque provincial y de todos los alrededores. Bueno, ¿qué buscan mejorar digamos puntualmente con este campus que van a hacer y trayendo a esta figura? En este campus, Mariano Sánchez que había estado realizando la preparación antes del Mundial con Luis Escola y también había trabajado con Emanuel Ginóbili, va a trabajar todos los que son fundamentos del uno contra uno y la parte que va a desarrollar Huevo Sánchez es técnica individual, fundamentos defensivos y fundamentos colectivos. Bueno, reiterame entonces fecha y horario que va a comenzar y ¿cuántos días va a durar? Va a durar tres días y es el 14, 15 y 16 de febrero en el Club Mitre.